Una cosa, si se va la señal, se congeló la señal, se volvió a negra. Ok, Clarilis, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ok, se escucha la voz de tu hija atrás. Ok. Se perdió la señal. Mucha gente está comentando la señal. Que se perdió la señal, está comentando la señal. Correcto, correcto. Ahorita, dile si ya nos puede ver. Pregúntale si ya nos puede ver. Tienes que ver si nos ven. Ya, ya se conectó. No puedes dejarlo. Ya está, ya está. Otra vez ya se está empezando a conectar la gente, Clarilis. Ok. Ya se está empezando a conectar la gente y es algo que sucede. Realmente no sabemos qué sucedió, cómo pasó, pero sucedió. Entonces, ok. Ya estamos con la gente volviéndose a conectar. Les pedimos disculpas. No sabemos qué sucedió. Seguramente fue una faja en la señal de internet porque se quedó congelada las imágenes. Nos dicen, nos dicen, se quedaron friseados, se quedaron congelados. Entonces, ok, Clarilis. Continuemos. Me comentabas tú. Me comentabas tú. Ya volvimos. Ya volvimos. Ya volvimos. Ya estamos otra vez de nuevo. Ok. Ya está la conexión. Es decir, Denia Maya, Héctor Matute nos dice, ya. Se ve, se escucha claro. Josué Murillo. Ok. El torno le dice, gracias. Entonces, sí, démosle. Ya estamos. Entonces, tú no seguías con tanto. Sí. Hablábamos de tres distinciones. Y la primera es ser, hacer y tener. Entonces, estamos viviendo de forma invertida, decíamos, que la gente quiere tener para hacer y que ese hacer lo haga, ese hacer lo haga ser. Entonces, la vida es diferente. Primero, el ser humano tiene que saber quién es, para qué vino este mundo, luego hacer en base a eso y luego tener. Ese debería ser el flujo normal de la vida de un ser humano. Entonces, decíamos, si no vamos al escenario de hoy en día, de que, por ejemplo, un alto ejecutivo pierda su trabajo y él haya dependido y no haya desarrollado su ser y quién es para la sociedad, para su familia, se va a dar tremendo estrellón. Porque la vida se trata de primero ser un ser humano que aporte a la sociedad y a su entorno familiar y luego las cosas se van agregando a eso. Luego, en la medida que tú eres, le sirves a los demás y regularmente las cosas te llegan y obtienes las cosas que necesitas para vivir. La otra distinción es que tú eres más grande que tus circunstancias. O sea, a cada uno de nosotros, Dios nos dotó de dones, de valores, nos dio talentos que son más grandes que cualquier circunstancia que estemos pasando en la vida. Por lo tanto, si tienes que empezar desde cero, no importa, comenzamos lo que tú tienes que tener la suficiente fortaleza para seguir hacia adelante y reinventarte dentro de ese empezar desde cero. Y la otra distinción que la aprendí de uno de los líderes de la iglesia a la que asisto, ya no está con nosotros, su nombre es Néstor Chamorro, él decía que de rodillas delante de Dios y de pie delante del mundo y su circunstancia. O sea, yo vivo con conciencia de quién soy y para qué vine a este mundo y por otro lado, con la segunda distinción y lo primero que me tiene de pie en esta tierra es mi fuerte creencia en Dios. O sea, me muevo por creer en Dios, no es que me quedo inerte, me sigo moviendo, sigo haciendo lo que sea necesario para seguir adelante, pero mi fuerte convicción espiritual y mi y mi devenir de cada día de lo que soy como ser humano es lo que me hace en cualquier momento. Si tengo que empezar, si tengo que empezar, empezar. Y por eso escribí las siete acciones para si tuviera que empezar de cero o para apoyar a cualquier persona que tenga que empezar de cero, yo las practico y yo sé que les pueden servir a otras personas. Pregunto Clarilis, cuando, por ejemplo, ahorita que han habido despidos masivos, cuando ha habido situaciones en las cuales hay enfermedad, hay dolor, y muchos se están sintiendo, y agradecemos todos los que se están reconectando, y tal vez vamos a darles diez minutos, quince minutos más de premio por habernos desconectado. Vamos a exprimirle, a exprimir a Clarilis. Pregunto, pregunto, cuando nos sentimos descorazonados y sin esperanza, ¿qué hacemos, Clarilis? Realmente, ¿qué hacemos? Lo que a mí me ha dado resultado. Primero, o sea, el ser humano tiene una triple dimensión espiritual, my cuerpo. Si tú en la parte espiritual no la trabajas, estás desequilibrado. Si no trabajas tus emociones, estás desequilibrado. Si no trabajas tu cuerpo, estás desequilibrado. Porque un cuerpo que no se trabaje, por ejemplo, si no cuidas tu alimentación, si no haces ejercicio, probablemente vas a enfermar y vas a desequilibrar. Si no, desde tu doctrina, desde la forma de tú cultivarte espiritualmente, no lo haces, vas a tener un vacío y ese vacío solamente tiene forma de Dios. Y en la doctrina a la que tú asista o la que practiques. Y la parte de las emociones, si no las sanas, también vas a tener oportunidades relacionándote con los demás, trabajando sobre todo la parte de la autoestima, de la seguridad. La idea es que estemos constantemente trabajando en esas tres líneas, de tal forma que tú vivas una vida balanceada. Dentro de las siete acciones que yo les recomiendo y que yo las plasmé porque las practico, está precisamente eso. Las primeras tres es básicamente trabajar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. La número uno, tú dices, levántate temprano. Exactamente. O sea. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está la mezcla ahí? Mira, si tú te levantas, por ejemplo, a media mañana, ya tú, ya se te fue el día. O sea, imagínate que a las diez de la mañana tú inicias un desayuno, o sea, primero tienes que hacer arte. Bueno, entre hacer arte y buscar qué comer, ya se te fue la mañana completa y el día se te va a diluir. Entonces, es muy importante. De hecho, hay un libro de Robin Sharman, se llama 5 PM Club, o sea, el libro, el club de las 5 AM, que habla hasta de repartir esa primera hora de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, en tres partes. Y lo primero que pone es que trabajes la parte espiritual y el cuerpo, o sea, esas son horas que hasta bíblicamente te dice, dice un versículo en el Salmo 5, 3, dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ese Salmo bíblicamente te dice que es bueno y la palabra de Dios lo dice. Lo dicen también los que son expertos en el desarrollo humano, que hay que aprovechar las mañanas. Por eso es que es importante, cuando tú te levantas temprano, ya a las 8 de la mañana, ya tú has trabajado todo lo concerniente a ti, has orado, has meditado, te has ejercitado, te has desayunado, ya a las 8 de la mañana tú estás listo para hacer lo que sea necesario. Y en el paso 3 dices, ejercítate. O sea, cuando tú llegas a la parte activa, que ya te vas a la oficina a trabajar, o lo que haces, tú ya dedicaste un tiempo exclusivo para desarrollarte a ti, ¿correcto? Y aquí tengo los pasos 2 y 3 en pantalla para la unión de ese triángulo de tiempo dedicado hacia tu persona. Mucha gente se levanta y dice, es que no tengo tiempo porque me levanto, tengo que pasar en la comida de mis hijos, en la lonchera, y esto, y aquí y allá. Entonces no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de meditar, no tengo tiempo de orarle a Dios, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tiene tiempo de nada. Y tiene su vida vendida al prójimo sin hacer nada para sí mismo. Exacto. Ese es el momento de trabajar el ser, precisamente, Marco Tulio. Si tú no te trabajas a ti mismo, el desarrollo que tú estás esperando, el salto que tú estás esperando para proyectarte al mundo, no se va a dar. Porque definitivamente, si no trabajas el ser, estás incompleto. Definitivamente. Y tú has tocado un punto que es clave. El ser incompleto. Cuánta gente, y escríbanos, cuántos de ustedes alguna vez se han sentido incompletos. Todos hemos pasado una etapa de nuestra vida en la cual nos hemos sido incompletos. Y no significa porque estemos solos, porque estemos sin pareja, o porque estemos de viaje. Estamos hablando de un vacío que no tienes ni a Dios ni te tienes a ti. Exacto. Como dice Ricardo Arjona, que realmente no estoy tan solo, pero sí estoy tan solo. Sí, es importante que cada ser humano se dedique tiempo a sí mismo, porque tú no puedes dar más de lo que tienes. Y si tú no estás cultivando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, es poco lo que tú le puedes dar a los demás. Y después de tú desarrollarte personalmente, ¿qué es lo que viene? Apoyar a otros. Pero porque tú tienes. Clarice, esta parte me gustó lo que mencionaste. Si tú no tienes, ¿qué vas a dar? Sí. Nadie es importante que no tiene. Solo quiero colocar esto. Mucha gente que dice que lo más importante dice damos alimentos, algunos dan dinero, otros dan ropa y está bien. Pero el que se da a sí mismo, da todo lo que tiene. Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Él se dio a sí mismo. Y siempre gana, Marco Tulio. Tú no te imaginas, o sea, todo lo beneficioso, el mejor negocio es darle a los demás. Eso es lo mejor, o sea, es más bienaventurado dar que recibir y eso se aplica en todas las áreas de la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Y vamos, después de que ya llevas toda esa parte, tienes que tener, y mira. Lo que dice esto, sacar agua de un sillo. Y abajo tenemos a Renato, Renato que nos dice, ¿Alguna vez esperamos mucho de los demás y por esa expectativa podemos sentirnos solos? Es que ese dar no puede tener la expectativa de que te lo van a devolver. Es que es darse sin esperar nada a cambio, porque no se trata, es darlo voluntariamente. Porque, fíjense, en la parte de la docencia que yo practico, yo puedo orientar en cualquier tema, pero en la parte del contacto con mis estudiantes y la relación con el ser humano y el apoyo que yo le puedo brindar a ese ser humano, eso no tiene precio, y yo no sé de cuántas maneras me ha sido devuelto. Porque si yo veo que, si yo te conozco a ti hoy y yo veo lo que tú eres capaz de ser, en el futuro, si en algún momento me toca verte buscando trabajo, pidiendo una referencia, yo que te conozco y sé qué clase de ser humano eres tú, yo te puedo recomendar. Es por eso que, en la medida de lo posible, tú tienes que siempre actuar bien en el medio en el que andes. Hay una reputación, hay una huella que cada uno de nosotros va dejando en ese andar de la vida que te va creando las recomendaciones para el futuro. Qué interesante. Ahora tú mencionaste algo y esa parte, bueno, está dentro de tu presentación y me llama la atención. Tú dijiste ahorita, creando hacia el futuro. Uno tiene sueños, uno tiene metas, uno tiene acciones que tiene que realizar cada día, pero cometemos un error. Muchas veces no los escribimos, no las ventilamos. Es correcto. Tu cuarto paso va expresamente sobre eso. Sí. La cuarta acción a mí me da mucho resultado, Tulio. Lo que yo voy a hacer mañana, escribirlo hoy. Es decir, hacer una agenda. Pero si usted no lo quiere llamar agenda, si lo que tienes es un cuaderno o un pedazo de papel, es como que es una doble vía de alimentación para fijar lo que tú tienes que hacer. Cuando yo solamente pienso en que voy a hacer algo y no lo escribo, no es lo mismo. Cuando tú lo escribes, haces como un compromiso contigo mismo de que eso que tú escribiste se va a realizar. Es como si tú le dieras una orden al subconsciente. Entonces es muy importante hacer las tareas y las acciones del día siguiente, del día siguiente, el día anterior. Tú lo haces el día siguiente. Tú tienes grandes metas y objetivos, pero esas metas y objetivos tú las vas a dividir en pedacitos. O lo que tú quieras alcanzar en la vida, tú lo vas a dividir en pedacitos de tal forma que vayas ejecutando las acciones poco a poco. O sea, el hecho de, por ejemplo, que tengas que, si tienes que ir a algún sitio, ya hacer la cita, si tienes que llenar un formulario, vas a anotar que tienes que llenar ese formulario en línea, si tienes que pagar el banco. O sea, escribir cada detalle te garantiza que tú no vas a olvidar ninguna de las cosas importantes que tienes que hacer al día siguiente. Nunca es posible vivir de manera informal. O sea, dice, hay una frase por ahí que dice, o sea, que si una gente no tiene claro hacia dónde va, ya llegó. O sea, puede llegar a cualquier lugar. Entonces, porque tú tienes que saber que tú, por ejemplo, en un momento dado te quedas sin empleo, como estamos planteando, la posibilidad de tener que empezar desde cero. Lo que sea que debas hacer, tú lo vas a escribir. Ojalá sea apoyar la familia yendo al supermercado. Ojalá sea teniendo que visitar amigos que nunca visitaste. Ojalá sea teniendo que hacer un curso que conseguiste porque en ese momento no tiene costo. lo que sea, tú lo escribes. Tú lo escribes y vas haciendo compromiso contigo. Eso es fundamental. Todo lo que yo plasmo dentro de mi agenda regularmente queda hecho. Cuando yo veo todas mis listas de tareas de meses anteriores, me doy cuenta, guau, pero yo hice el 90% de esto, el 95%. Uy, Clarilis, ¿qué te me hiciste? Aquí estás, aquí estás. No te vayas, no te vayas. Hasta que, sí, hasta que no hicieron conciencia. Sí, eso es cierto. Se fue de nuevo, Ana. Se quedó en una discusión positiva. Ya volví. Pero yo creo que es una atrasada. Es una atrasada. Tú lo vayas. Estamos en la atrasada. Para el directo. Fíjate, sí, que hay una atrasada. Aquí hay un asistente personal ahí. Tiene un asistente personal ahí explicándole a la gente, no, no se preocupen, ahí vamos, estamos. Dice, pero me gusta lo que dice Raúl, cuando platicamos con el corazón no perdemos el tiempo porque el universo se encargará de recordarte lo que debes de hacer. Interesante. Dice. Bien profundo. Muy profundo, sí, sí. Por cierto, la otra semana lo tenemos a él de invitado, a Raúl Castañaza. Con resiliencia, por eso, por cierto. Aquí empezando desde cero. Saludos, Maquitos, Iván Herrera. Uy, sí. Imagínate. Bueno, entonces, Clarilis, vamos con el quinto paso, que lo tenemos ahí. Bueno. ¿Cuál es? Recuerden cuando yo estuve sin trabajo, embarazada, y que tenía que emplear mi tiempo y que me puse a estudiar patrones industriales. Decía Steve Jobs, en uno de los discursos que dio durante el tiempo que estuvo vivo, en este caso fue cuando le tocó dar el discurso en una graduación en la Universidad de Stanford, que le decía a los estudiantes en ese momento que tú puedes conectar puntos hacia atrás, no hacia adelante. Me explico. Si en este momento tú te estés empleando en hacer algo, porque imagínate que no tengas trabajo, o simplemente tienes trabajo, pero tú quieres crecer, tú quieres hacer algo diferente en tu vida. Entonces, tú dices, ok, yo tengo este trabajo aquí, pero a mí me gustaría ser coach, a mí me gustaría tener una maestría de tal cosa, o a mí me gustaría ser locutor. Entonces, te dedicas tiempo a la formación. En el momento, probablemente, como dice la teoría de Steve Jobs, de conectar puntos hacia atrás, en el momento, tal vez tú no sabes para qué, para qué tú lo vas a utilizar. Pero, en el futuro, tú no sabes, tú no tienes una bola de cristal, tú no sabes de las herramientas que te estás dotando hoy, tú no sabes en qué las vas a emplear en cinco o diez años. Eso fue lo que a él le pasó con el ordenador Apple. Él, como tuvo que desertar de la universidad, él se puso a estudiar las diferentes tipografías y de ahí se inspiró en el futuro para hacer las diferentes letras del ordenador. ¿Cuántos años antes, Clarilis? ¿Cuántos años antes de que salió ese ordenador, él aprendió eso? Estamos hablando de diez años. O sea que el fruto lo vio diez años después. Exacto. Y yo les puedo contar, cuando yo hice para formar en el Instituto de Formación Técnico Profesional de aquí en Santiago, pero de República Dominicana, fue en el 2003. Y yo vine a utilizar cinco años después la formación cuando me vi sin trabajo. Entonces, cuando de repente, yo en el 2007, yo comienzo un nuevo trabajo. Ese trabajo no necesariamente tenía todas las, no cubría todas mis necesidades, pero yo dije, no importa, eso es lo que tengo ahora. Y les digo que a partir del momento que yo me empleé en ese lugar, es cuanto más yo me he desarrollado y yo he trabajado más para mi plan B. En el 2007 yo todavía no tenía maestría y ya tengo dos, porque he dedicado tiempo a formarme para conectar puntos hacia atrás cuando yo en este futuro lo estoy necesitando. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, yo estoy fuera de las plantas de producción, pero yo sigo activa formando, porque ahora mismo toda la industria está parada, pero yo sigo activa formando. ¿Pero por qué? Porque en el 2007 comencé mi formación para aplicar para docente. Entonces, si tú te mantienes activo cuando no estás con lo que quisieras hacer, pero te dedicas a formarte en otras cosas y a desarrollarte más, en el futuro tú vas a poder hacer uso de esas herramientas de las que te has dotado. Pero si te quedas inerte, sin hacer nada, o estoy sin trabajo, o qué voy a hacer con este tiempo, no tengo dinero, siempre aparecen alternativas, señores. Siempre aparecen alternativas gratis, gente que te ayuden. Tú puedes ofrecer tu ayuda sin pago también. Hay muchas formas de emplearte y de desarrollarte de tal forma que en el futuro tú puedes hacer uso de esas prácticas o de esos conocimientos que adquiriste. Entonces. Tú dijiste ahorita que me gustó. Dice, dar sin pago. En algunos momentos, cuando tú das esa parte sin pago, dices, ¿pero por qué? Si es mi esfuerzo, es mi trabajo. No, 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 no. Tienes que verlo como la oportunidad que tienes de aprender. Claro. Y esa hace la diferencia. Todo lo que tú haces de esa manera se te retribuye después. No es en el momento, pero llega el momento. Es correcto. Cuando yo inicié en la universidad estatal en este país, yo duré como alrededor de tres años sin recibir pago, dando la docencia. Pero llegó el tercer año y yo comencé a recibir pago. Y cogí experiencia en la docencia universitaria y hice una red de amigos grandísima. O sea, que siempre tú ganas. Cuando tú entregas, aunque no veas monetariamente la retribución, siempre tú ganas. Ganas amistades, ganas conocimiento, ganas práctica. Entonces, es importante, dentro de las acciones que ustedes hagan para empezar desde cero, si tuvieran que empezar desde cero, o pensando en que nada es para siempre, siempre deben estar preparando alternativas, porque la vida te da sorpresas y tú no sabes cuándo llegan. Las sorpresas son así. Entonces, es mi recomendación que se formen o que inicien algún tipo de emprendimiento. Si realmente tú no eres de los que les gusta leer mucho o de estar metido en curso, bueno, pues invéntate algo. Haz algo que en lo que tú seas bueno y hagas la diferencia, pero no puedes estar, estar. Debe estar activo para que la gente sepa que tú estás, para que la gente te conozca. Y cuando, recuerden lo que significa el posesionamiento, tanto para un producto como para un ser humano. El posicionamiento significa que tú seas recordado por las razones correctas. Si en estos momentos ustedes están viendo a Marco Turio cómo está haciendo presencia en las redes en medio de la crisis, es muy probable que ustedes, cuando ya está todo este normal, ustedes recuerdan, pero Marco Turio estuvo apoyándonos, estuvo llevándonos mensajes que son diferentes durante el tiempo de la pandemia, cuando estuvimos confinados. O sea, es así. O sea, ¿cómo quieres tú ser recordado? ¿Quieres estar en la mente de las personas correctas? Por las razones correctas, pues mantente haciendo presencia. Excelente, y gracias. Muchas gracias, de verdad. Bonitas palabras, sí. Dije, ¿cómo quieres ser recordado? Y eso me lleva que también el círculo en el cual tú te desenvuelves es clave, porque ellos son una base para potenciarte a ser mejor. O sea, dice que uno es el resultado de las cinco personas que tiene alrededor. Y el sexto punto tiene que ver con eso, Gradilis, directamente con eso. Sí, es muy importante. ¿Puedes, por favor, comentarnos un poco más sobre esto? Sí, miren, dentro de las acciones que yo tengo es relacionarnos con personas que te edifiquen o te inspiren. Cuando tú estás desarrollando tu vida y cuando tú estás tratando de echar hacia adelante, trata de alejarte de la gente tóxica, como dice el término. Es un poco fuerte hablar de gente tóxica, porque hasta los tóxicos son tus maestros. Pero lo mejor para tu respiración espiritual y para tu buen vivir es relacionarte con gente que te puedan aconsejar correctamente, de los cuales tú aprendas, que quieran lo mejor para ti, que tú puedas conversar y para tomar decisiones, que te puedan dar un consejo sabio en un momento dado, que tú le puedas tener confianza. Eso es lo ideal. Y yo, personalmente, he tenido muchos mentores. He tenido el privilegio de tener personas extraordinarias cerca de mí en toda esta trayectoria. En la diapositiva que tiene Marco Tulio, yo menciono ahí a José Torres, a Freddy Vanderpool, a Rodolfo de los Santos, a Julio Rodríguez, a Karina Céspedes, a Cati Lizardo. A Karina Céspedes, sí, buenísima. Sí, sí. José Torres, el jueves tengo a José, te cuento. Ay, qué bueno, qué chulo. Sí, a José. Son personas que me han apoyado, me han orientado y con lo que tú puedas tener una conversación edificante. Entonces, imagínense que tomando cursos tú aprendes con personas de buena vibra y que son personas de empuje y también de visión. ¿Vale la pena estar por lo menos cinco o diez minutos con esas personas? Debes nutrir. Tú dijiste algo. Hasta los tóxicos son tus... Perdón, perdón que te interrumpí. Sí, sí. Antes de llegar, solo quiero, antes de que llegues a ese punto, porque creo que vas a cerrar con un broche de oro con ese punto, pero quiero que expliques esta parte. Hasta los tóxicos son tus maestros. Sí, hasta de ellos tú aprendes. Porque realmente lo ideal es tener las personas positivas a tu lado y la gente que te inspiren o te impulsen. Pero te van a tocar los que son tóxicos también. Te van a tocar las personas que no vibran como tú. Y de eso tú vas a aprender. Porque probablemente si te molestan, puede ser que tú tengas algo de lo que tú repeles de esas personas. Pero con eso tú aprendes igual que con las crisis y con las adversidades que te plantea la vida. Eso es lo que quiero decir cuando te toca. Porque de que te toca, te toca en algún momento. Porque precisamente la diversidad te lleva a que te van a tocar las personas con las que quisieras rodearte, con las que quisieras de mentoras. Pero te van a tocar los mentores no programados, los que la misma vida te trae. Y probablemente yo he tenido de esas personas que después hemos sido grandes amigos o grandes amigas. Porque me han sacado lo mejor que yo tengo para poder enfrentar esas formas de ser que tal vez no van alineadas conmigo, pero que sí están ahí y que tú tienes que manejarte para poder seguir fluyendo. Qué interesante, qué interesante. Porque muchas veces nosotros tenemos como humanos, voy a apuntarlo de esa manera, en satanizar a las personas. Porque las satanizamos. O sea, sería mentira que no lo hiciéramos. Muchas veces somos fuertes de esa manera. Cuando realmente nuestro pensamiento tiene que ser, esa persona tiene virtudes que yo no tengo, que me pueden servir de palancamiento. Esa persona también tiene un corazón igual que yo. Esa persona también tiene un corazón. Algunos deben de estar pensando, sí, pero es un corazón donde bombea a Billings. No, pero uno comienza a comprender cuando uno, cuando yo, poniéndome a mí como primera persona, me topo con personas así, con que tengo encuentros o tengo que trabajar con ellas o tengo que interactuar con ellas. Me doy cuenta, conozco todavía más al ser humano, porque me doy cuenta que muchas de esas personas que actúan de una forma X o Y, probablemente sufrieron mucho. Probablemente lo que necesitan es amor. Probablemente lo que necesitan es que tú la trates bien, porque tal vez han sido muy maltratadas y por eso maltratan. Entonces, eso me ha enseñado la vida, no devolverle con la misma moneda, sino saber que como esa persona probablemente tú no quieras ser, pero esa persona en el futuro tú lo puedes apoyar. ¿Quién sabe si puede ser tu cliente? Sucede. En un emprendimiento que hagas, sucede, entonces hay que tratar con la diversidad y tienes que adaptarte a los mentores deseados y a los no deseados. Sí, 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 sigue, 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 sigue. Sí, no, para cerrar con broche de oro, tengo la última acción que yo recomiendo dentro de las siete acciones. Las vamos a repasar al final, las siete acciones que recomiendo. Sí, aquí Ledwin Valenzuela nos está diciendo sobre eso y quiero colocarlo. Mira, él habla sobre los fracasos. Habla sobre los fracasos. Nunca se comienza desde cero, siempre se comienza con la experiencia y aprendizaje que uno ha adquirido, incluso de los fracasos. Y si quiero, con el permiso de Ledwin, Ledwin, un gran profesional, pero tuvo que tomar la decisión. Y hace poco, hace poco tomó la decisión que terrible de dejar después de diez años un lugar que él amaba trabajar, pero que en algún momento dejó de crecer. Y este mensaje que viene para acá, este te va a encantar porque es alguien que tú quieres mucho, de Puerto Rico. Y, wow, es una persona que yo sé que tú la conoces y la conoces bien y que ahora es coach, te comento. Y ahorita está viéndonos desde la Florida. Saludos a Rosa, Rosa Ortiz. Oh, qué bien. Rosa, mira, no hay nada mejor que tratar con respeto a alguien que nos traicionó. Los rencores solo envenenan. Oh, qué belleza. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo tienes de no ver a Rosa? Tengo muchos. ¿Unos tres años? Más, más tengo. Más. Ok, saludo Rosa. Rosa, aquí de una vez en vivo te invito para que estés próximamente con nosotros. Es una persona que ustedes no la conocen, pero es increíblemente adorable, súper dulce, súper amable, una guerrera de la vida al igual que tú. Saludos para Rosa. Para, 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 inquirízate ahí. Ok, mis queridos, los que me están viendo, quiero contarles esta experiencia. A mí normalmente, yo antes de dar la palabra Cradilis, y esto sí lo digo con emoción, yo estaba hablando con los amigos de República Dominicana y me dicen, ok, yo pregunto cómo está Cradilis. Ah, pues fíjate que ya se va a lanzar como coach, ya se certificó y, y la profesión de mentoría y está con eso. Y viene y saca Cradilis unas fotos con una imagen. Y me dice, wow, wow. Y yo pregunto, ¿y qué hizo Cradilis? Y me dice, me dice lo siguiente, fue con, con los millennials. Y no se imaginan la cantidad de millennials que siguen a Clarilis Rodríguez. Ojo, la siguen. Ellos le, le formaron el look que ahora maneja en sus conferencias, en sus coaching y todo. Maquillajes, uñas, hasta los lentes que, que, que se le ven bien, el tipo de ropa, todo. Cuéntanos cómo lograste, en una brecha generacional, tan grande, hacer que ellos fueran tus apoyos. Y ojo para todos los gerentes que nos escuchan, que no saben qué hacer con los millennials, ahí van a tener muchas respuestas de qué hacer con ellos. Bueno, con, con los millennials yo lo que he hecho es volverme como ellos. Es, eh, quererlos tal como ellos son, un poco despistados. Este, ellos andan en su propio mundo, pero si tú lo comprendes tal como ellos son, como auténticamente ellos son, son tus mejores aliados. O sea. Así somos. Así somos. Así somos. La mayoría de esos jóvenes son adorables. Claro, que tienen, a diferencia de nosotros, los de, yo soy X, ya, de los primeros de X, pero soy X. Este, vivimos una vida más enfocada en el trabajo, en la responsabilidad. Pero si tú entras en la responsabilidad. Pero si tú entras en su mundo y te vuelves apoyo para ellos y haces alianzas estratégicas con ellos, haces proyectos en lo que lo envuelven, los escuchas, las ideas se las compra, las ejecutan entre los dos. Entonces, no hay mejor alianzas que tener todas las habilidades que tienen los millennials, el dominio de la tecnología, la creatividad, la velocidad, con la, el, mezclada con lo que nosotros, lo que somos ya de, de otras generaciones tenemos, que nivel de responsabilidad alto, trabajo en equipo. Todo lo que nosotros respiramos en valores, si nosotros somos capaces de transmitírselo a ellos y enseñarles que vale la pena realmente trabajar con esos valores, aunque ellos tengan todas esas competencias de las nuevas generaciones y que si se juntan los dos, las dos, eh, todas las competencias y la generación de ellos con la de nosotros, podemos hacer equipos formidables, equipos formidables porque nosotros somos un complemento para ellos y ellos un complemento para nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces esas alianzas estratégicas con todos esos jóvenes? Que tú tienes un montón de gente a tu servicio, porque si ellos se sienten bien tratados y respetados, ellos te dan la vida. O sea, los jóvenes que trabajan conmigo, lejos de, de, por ejemplo, si, si el horario es hasta las cinco, si tenemos que hacer un proyecto, si lo metemos en proyectos, en cosas innovadoras, ellos se quedan sin, sin ponerte peros. Pero tú tienes que meterse en su mundo. Tú tienes que comprenderlos, escucharlos, orientarlos. O sea, tiene que ser una mezcla entre coaching y mentoría, porque ellos entienden que ellos saben mucho y es cierto que saben mucho, pero ellos tienen que entender que probablemente no es a su velocidad y que el posicionamiento se lo tienen que ganar y ellos tienen que ganar una reputación. Entonces, yo tengo una cantidad de jóvenes enormes, yo creo que dispersa en el mundo entero, porque hay jóvenes que han estado cerca de mí, que están en Canadá, Estados Unidos, en Europa, que están descollando y le está yendo muy bien en la vida. Entonces, ahora yo tengo una red grandísima en el mundo de jóvenes que si yo le pongo un mensaje, me apoyan en lo que yo necesito y yo los escucho a ellos y ellos me escuchan a mí, aún con la brecha generacional. Así que... Es correcto y es para poder comprender. Levinson nos pregunta quiénes son los millennials. Rosa Ortiz les dice los nacidos entre 1981 y 1999. De ahí vienen otras generaciones, como la generación Touch, que es la que está ahorita. Está la generación Zincín. Y hay otros. Luis Alberto Duarte, 95 al 2010 o un poco más. Todavía no llega hasta el 2010, es hasta el 99. De ahí empieza otra generación. Pero dice... Los Z, los Z. Nosotros somos Z. De más indies Z, por eso es que estamos ahí. Entonces... Pero en realidad... Mi hija Z, mi hija Z, nació en el 2005. Esos son los verdaderos. Oh, correcto, es cierto. Pero es cierto, ahorita, si lo miramos en este punto, el apoyar y colaborar con otros, independientemente de la generación que sea, siempre es una ganancia. Nunca, 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 cuando usted está sirviendo a alguien que usted le está dando lo mejor que usted tiene, usted nunca va a perder. Y la vida siempre le va a recompensar. Sí, 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 eso es una realidad. Y eso te permite... Miren, en la vida, no es el dinero que te lleva lejos y que te garantiza tu sobrevivencia. Son las relaciones humanas. Entonces, sea millennial, como dice Marco Tulio, sea un baby boomer mayor que nosotros, si tú trata con respeto y escucha a los demás, si tú eres solidario, si tú eres empático, si tú escuchas a uno de esos jóvenes en un momento de crisis, tú te lo ganaste para toda la vida. Porque regularmente esos jóvenes son hijos de padres que probablemente no tienen mucho tiempo para dedicárselo. Y si tú en tu trabajo tienes un millennial y le dedicaste un poco de tiempo, amor, respeto, tú vas a tener amigos incondicionales. Y jóvenes, miren, en el futuro, el trabajo colaborativo es el que va a demandar el mundo. El que sepa trabajar en equipo, el que sepa el que ahora mismo yo necesito algo de Tulio en Honduras y yo ya conozco a Tulio. Y yo digo, Tulio, tú que conoces tu país, necesito tal cosa. Ya hicimos conexión. Hicimos una conexión de respeto, de colaboración. Ya esa relación se queda. Entonces, una de las acciones, si tuvieras que empezar de cero, es colaborar con otros. Si tienes tiempo en estos momentos, si puedes escuchar a alguien que está en crisis, si puedes enseñarle algo a alguien que no sabe, por ejemplo, que tú tengas un amigo que no sepa hacer videoconferencias y tú le explicas cómo hacer videoconferencias. Si tu abuela no sabe utilizar aplicaciones y tú le bajas las aplicaciones. O sea, desde la familia hasta todos los amigos que están a tu alrededor. Vivir en forma de apoyo y colaboración es la mejor forma de invertir con retorno. Esa es la acción con mayor ROI, con mayor retorno de la inversión. Y no necesita dinero, sino una disposición desde el corazón de querer apoyar y ayudar a los demás. Qué excelente. Qué excelentes siete principios claves que tú los has aplicado desde hace 32 años. Te has reinventado siete veces en 32 años de forma profesional y nos has dado una serie de consejos fabulosos el día de hoy. Entonces, ¿podemos hacer el repaso de los siete? Sí. Número uno, ¿cuál es? Levantarte temprano. Debes rendir el día. Es importante que ya a las ocho de la mañana tú hayas agotado tus tres primeras acciones. Excelente. ¿El número dos? Este, orar o meditar. Si, desde mi punto de vista cristiano, leer la Biblia y orar y presentarme delante de Dios es indispensable. Si uno tuviera una línea cristiana, si eres espiritual pero con otra creencia, bueno, pues entonces dedica 20 minutos a meditar. Pero debes hacer una conexión espiritual donde te conectes un poco del mundo material y conectes espiritualmente con el ser en el que tú creas. Yo soy cristiana y tengo una firme creencia en Jesucristo, pero sé que hay otras denominaciones y las respeto. Pero, desde tu convicción, desde lo que tú conoces espiritualmente, debes dedicarle tiempo cada día como segunda acción. Excelente. Dice María Ruiz, wow, 32 años es una disciplina. Exacto. Cada acción es una disciplina de vida. Así. Sí, definitivamente. Y la escribo porque las hago. Si usted me pregunta, hábito o disciplina, ¿cuál disciplina? Esa es la clave. Porque hábitos, tenemos hábitos buenos y hábitos malos, pero las disciplinas siempre, siempre, siempre es el camino correcto. Sí. Siempre. De hecho, en mis talleres de reingeniería humana, yo me definí como una mujer amorosa, disciplinada y organizada. O sea, que para mí, si yo me doy una orden que debo hacer algo, disciplina es hacerla. Si yo decidí que voy a hacer ejercicios en el día de hoy, o sea, yo hice ese compromiso conmigo. O sea, el primer respeto es hacia mí y lo voy a cumplir. Es correcto. ¿Cuál es el tercero? El tercero, hacer ejercicios. Hace ejercicio. Es importantísimo. El ejercicio es tan importante como la alimentación. El ejercicio te oxigena. Yo les digo en esas siete acciones que lo ideal es hacerlo temprano porque eso te energiza. Cuando yo llego al trabajo y me he ejercitado, se me nota. O sea, estoy contenta, estoy enérgica. Estás lista o listo para comerte el mundo cuando tú te has ejercitado. Es increíble. En vez de cansarte, eso te energiza. No tiene que ser un tiempo largo. O sea, si lo haces disciplinadamente, tú puedes hacer 20 minutos, media hora, pero necesitas ejercitarte. Excelente. Ese es el número tres. El número cuatro, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Tenemos el ejercicio número tres. El cuatro tiene que ver con una disciplina que a muchos no nos gusta, pero es importante. Escribir tus planes el día anterior. Lo que vayas a hacer mañana, tú escribes hoy lo que vas a ejecutar en el día de mañana. Y también disciplinadamente lo cumples. Que pusiste siete tareas a ejecutar mañana y solamente ejecutaste cinco. Bueno, las reprogramas. Las reprogramas, reprogramas las dos que te quedaron. Pero debes disciplinarte haciendo agenda porque eso te garantiza como un compromiso contigo mismo. Al escribirlo, no solo pensarlo, sino también escribirlo, eso se te fija. Hay una conexión neuronal cuando tú escribes, además de pensar en hacer algo. Excelente, muchísimas gracias. ¿El número cinco? El número cinco es dedicar tiempo a formarte. Pero lo ideal es que sea en adquirir algún conocimiento o alguna práctica en algo que te guste. Pero si consigues algo que, imagínense que ustedes estén con poco presupuesto. Si consigues algo que no tiene costo y te puede servir en el futuro, hazlo. Porque como hizo Steve Jobs, tú no sabes a qué le vas a echar mano en el futuro. No tienes una bola de cristal. Entonces, como no sabes, hazlo, hazlo bien. Que, fíjense, fíjense importante, regularmente en las capacitaciones, aunque sean en línea, tú conoces otras personas. Y tú no sabes si la persona que tú conoces en ese curso es la próxima que te va a recomendar para un trabajo o va a hacer un emprendimiento junto contigo o se van a aliar para hacer un proyecto. Interesante, interesante. Y tienes razón porque el mundo ahora es muy pequeño. Sí, sí, así es. Muy, muy, muy pequeño. Vamos con el número seis. Relacionarte con personas que te inspiren, que te edifiquen. Si lo puedes bautizar como mentor, mejor. Si puedes conseguir un mentor que no te cobre, sería excelente. O sea, los amigos, cuando tienen buenas intenciones, se pueden convertir en tus mentores. Eso es maravilloso. Dentro de los trabajos hay jefes que son mentores y que te ayudan a crecer como profesional y personalmente. Dentro de tu familia también hay mentores. Tus padres, si quieren lo mejor para ti y te orientan, se convierten en mentores para ti. Amigos que quieran lo mejor para ti también pueden ser tus mentores. Profesores pueden ser tus mentores. Entonces, debes relacionarte con esas personas que vayan a ayudarte a crecer. Esa es la clave. Personas que te contagien con su entusiasmo y que te contagien con lo mucho que quieren crecer. Personas visionarias que vean más allá de lo que está en este momento. Excelente. ¿Y el número siete? Apoyar y colaborar con otros. De cualquier generación. Yo soy especialista en millennials y en las nuevas generaciones que conectan muy fácilmente conmigo. Pero igual me relaciono mucho con las personas de mi edad y con mayores. O sea, yo sé que tengo eso como mi fuerte. Pero también lo podemos hacer disciplinadamente pensando en que todas las generaciones, todos los seres humanos necesitan ser bien tratados, respetados y necesitan apoyo en algún momento de su vida. Y esas personas que tú apoyas, tú vas a poder contar con ellas en el futuro. Eso es lo maravilloso de cooperar con otros, de vivir de forma colaborativa, de hacer alianzas para apoyarse mutuamente. Qué increíble. Qué increíble. Realmente ha sido una tarde de muchísimo aprendizaje. Hay siete acciones que nos permiten salir de cero en medio de cualquier crisis. Cualquier crisis realmente podemos hacerlo. Hay tantas maneras, tantas formas, pero la influencia es consejos. Ojo, porque hoy Caribe le dio consejos a ustedes. Esos consejos son la disciplina de vida de ella que le ha ayudado a ella a salir de sus crisis. De usted va a depender si esto se queda como consejos o usted. Y le funciona. Correcto, correcto. Y no están escritos en piedra. Usted tiene estos siete consejos, siete acciones y usted los puede convertir en una disciplina en su vida. Y es una decisión suya. Nosotros únicamente les estamos de dar a ustedes aquellas cosas que han sido de éxito en la vida de nosotros. Y eso es fabuloso. Mira qué lindo lo que pone Héctor Matute. Muy provechosa la tarde de hoy. Excelente. Conviertes los consejos en acciones. Conviertes en una disciplina de vida. Y agrégales aquellos que para ti funcionan. Hoy que ya nos enseñó lo de ellos. Perfecto. Pero lo más importante es también que tú agregues esa sal y pimienta que te identifica a ti. Claro. ¿Es correcto, Caribe? La autenticidad es fundamental en este pasar por esta vida. O sea, todo lo que te hace diferente, toda esa huella que tú vas dejando en tu relación con otros, es lo que te va a identificar. Y como hablaba del posicionamiento cuando hablaba de Marco Tulio, y es lo que te va a posicionar en la mente de los demás. Entonces, es importante que, como tú no sabes cuál va a ser tu próximo paso, donde quieras, mi último consejo, si lo toman como consejo o sugerencia, si me permiten, es que te manejes a donde quieras, a donde quieras que vayas, manejate correctamente. Y da amor sin medida, colabora sin medida, el ser empático con los demás. O sea, todos los valores que tú puedas cultivar y te salgan de forma auténtica, practícalos. Porque eso se va creando en la mente de las personas que tú conoces. Y esas son las personas que en el futuro te dicen, ay, pero yo conozco a Clarilis. Ay, esa es la persona que en un momento dado, si tú estás apurado y trabajan en un sitio, ya sea de servicio, o si pueden colaborar contigo en el futuro con algo que tú no tengas que pagarle. Esas son las personas que te abren puertas. Esa persona con la que tú conectaste en algún momento y tuviste una relación adecuada, tuviste una conexión bonita, entonces esa persona te va a recordar por las razones correctas. Definitivamente, definitivamente. Mira lo que dice Altagracia. Excelente Clarilis. Totalmente sin desperdicios porque hablas de tus propias vivencias. Gracias, Altagracia. Qué linda. Excelente. Deña Maya, a pesar de las interrupciones, valió la pena la conferencia. Les cuento de que tuvimos un problema. Bajó el internet en alguna parte y se nos fue la señal. Ustedes saben, en esta época, las empresas de internet y las empresas de energía eléctrica se han lucido con los cortes. Entonces, Araceli Tórtola, excelente presentación para poder ponerlo en práctica. Nos dice, de verdad, Clarilis, ha sido un enorme, enorme, enorme placer tenerte acá. Solo quiero decirles, aquí nos pregunta Lilian Urizandi, y lo puse anteriormente, cómo puede ser, cómo puede vernos si no nos vio ahorita. Simple y sencillamente entre, esto queda grabado en Facebook, en mi Facebook. Y también les invito, porque al día de mañana, parte 1 y parte 2 va a aparecer esta presentación de hoy. Está en YouTube, en mi canal Marco Tulio Monzón, ahí lo pueden encontrar. Están todas las que hemos realizado, ahí van a encontrar otras a Clarilis Rodríguez, que ya me están pidiendo por acá que cuando te tengo de vuelta. Entonces, Clarilis, vamos a tener que poner una parte 2, porque tienes a muchos que te están siguiendo en este momento. ¿Cómo te pueden seguir en República Dominicana, Clarilis? Yo tengo mi cuenta en Facebook, en Instagram, tengo dos cuentas en Instagram. Estoy como Coaching and Cell Development, y estoy como Clarilis Rodríguez, tanto en Facebook como en Instagram. Ok, perfecto. Y también dentro de la, en LinkedIn, tengo mi cuenta también, que es la red de profesionales, pero donde más me manejo es en Instagram y Facebook. Así que me pueden mandar sus mensajes, cualquier cosa que necesiten de mí, estoy a sus órdenes en República Dominicana, orientación, lo que sea. Después de que pase todo esto, volvemos a la nueva normalidad. Recuerden que hay una nueva normalidad, donde hay nuevos ingredientes en la vida y hay competencias nuevas que desarrollar. Clarilis, te voy a agradecer muchísimo. Si en los mensajes nos puedes colocar todas las cuentas donde te siguen, eso va a quedar ahí grabado, donde pueden localizar a Clarilis Rodríguez. Sin ninguna pena, pueden escribirle, mandarles mensajes. Es alguien que siempre responde, tal vez en el momento no, pero lo va a hacer. Y realmente es alguien que se está formando y te deseo muchísimos éxitos. Gracias por lo que haces. Gracias por la calidad de ser humano que eres, por aceptar esta invitación. No se imaginan todos los desafíos que tuvimos para poder tener esta transmisión ahora. Problemas en Dominicana, problemas acá en Centroamérica. Muchísimos, pero en realidad, gracias por conectarse, por estar con nosotros. Clarilis, un abrazo enorme. Un placer. Un abrazo para ti, Marco Tulio. Gracias por invitarme. Para mí es un placer siempre conectar con las personas. Y te vamos a tener que tener de vuelta. Vamos a tener que planificarlo y volverte a tener de vuelta. Y recomiéndenos. Ya saben, todos los martes y jueves, esta semana, 5 de la tarde, a partir de la próxima semana, a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica, estaremos aquí en MZN conversando con Marco Tulio Monzón. Tenemos 14 transmisiones. El próximo mes, te cuento, tenemos a José Torres en la salud mental con el liderazgo este jueves. Y tenemos una cantidad de profesionales fabulosos, fabulosos. Entonces, seguramente cuando ya te tengamos de nuevo, vas a tener mucho más público para poderte ver. Un abrazo, Clarilis. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a usted. Bien. Entonces, vamos a dejar con este pequeño mensajito. Y nos estaremos viendo próximamente aquí, el jueves, en MZN conversando con Marco Tulio Monzón. Soy conferencista y asesor de alto rendimiento profesional. Hasta la próxima. Saludos. Hola, soy Clarilis Rodríguez desde República Dominicana. Soy coach y gestora de programas de mentoring. Quiero invitarte este martes 26 de mayo al conversatorio que tendré a través del canal MZN con Marco Tulio Monzón sobre cómo comenzar desde cero en medio de la crisis de espero. ¡Gracias! 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 Gracias.